Y lo que no puedo dar yo, te lo demostraré en experiencia En experiencia, rappers son malos, no le da la cara Es imposible, este a mí no me iguala Juego en patas, andando en el impala Era en la escuela, rapeaba en el radio Y eso a mí me parece de forma muy rara Porque si rapeaba en el baño Eso es sinónimo de que le avergonzaba Rápiate adelante de todo, puto bocón Es imposible que haga lo mismo que hago yo Saben lo que hacía cuando pedí atención Les mostraba mis letras en frente del pizarrón Pero no el año que viene Sino a la siguiente, después de que esta la apruebe Saben que verdad, me avergonzaba Porque si lo hacía en el recreo frente a todo, me pegaban Si lo hacía frente al profesor, jamón estaban Eso es porque fue hace 15 años Y rapear de moda no estaba Y la verdad, me avergonzaba Y la verdad, me avergonzaba